Hoy probamos Jumanji maquinista Madre mía tío, pues si que tarda a cargar este juego, dronco Vaya musculita Tenemos que coger chorizo ese, que no ha robado Vamos allá, maquinones Toma, maquinista Toma Adiós, adiós Madre mía, que por dónde he pasado, dronco He atravesado la tierra, maquinista Un tigre, rengala Tío, con la picoleta en la cabeza Vamos a por ahí Ahí tengo un escudo Vamos allá Wow, un tigre, rengala Buena, 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 buena Toma que voy, toma que voy, maquinista Vamos allá Wow, un tigre Esto por abajo Vamos, maquinón Vamos, maquinón Toma, toma Toma, que estoy en racha Adiós, un águilado Me cago en su puta madre Adiós Está al revés Tronco, agura Esto no lo había jugado nunca ¿Dónde vas, cerdo? Oh, qué guapo, tío Qué socio ¿A dónde? Ja, 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 ja Hostia, tío, qué guapo, tío Exagerado Vamos Toma, que voy Estoy en racha, nene Estoy en racha, maquinón Anda, ya Me cago en la puta Anda, corre Vamos allá Vamos allá, maquinista Vamos 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 Dios, tío Me cago en la puta Vamos ahí, maquinista Uy Vamos Mira, mira, mira Cómo calo Ja, 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 ja Hay desprendimiento Ja, 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 ja Vamos Ahí estamos Ahí estamos Uy, los tigres Aquí vienen los tigres Ja, fila Vamos allá Vamos allá Para abajo Tigre Tigre, tigre, tigretón Dios Dios, tío Hostia Me ha disparado Tío Mira, ya, ja Dos tigres Gracias por ver el video.